¡Suscríbete al canal! El proyecto creativo de la película fue muy largo. Empezó en el año 2011. Yo hasta el año 2010 fui alumno de la Escuela Nacional de Cine y al salir decidí encarar el proyecto de hacer mi ópera prima, que tiene que ver mucho con mi abuela, que fue la persona que me crió más que mis padres. Y ella siempre me relató sus historias de su vida rural en Entre Ríos, que es el mismo lugar donde filmé la película. Me contaba de lo que eran las jornadas en el campo, su relación con sus patrones. Y también me contó cómo un día decidió irse cuando era un adolescente y venirse a la ciudad. Así que la película surge por ese lado. Ahí fue que decidimos hacer algunos cambios drásticos en el guión, sobre todo en la parte final. Y cuando lo presentamos por cuarta vez al Instituto de Cine, al concurso de ópera prima, finalmente ganamos el concurso y tuvimos la financiación para hacer la película. Bueno, el trabajo con los actores fue también un proceso largo. Desde entrada yo tenía la intención de trabajar con actores que fueran tucumanos, como eran los personajes. Pero bueno, después de ver mucha gente, decidí probar a Melanie y a Isaías juntos, porque también para mí era importante, más allá de cómo actúen por separado, sino lo que podían lograr juntos. Y bueno, una vez que los pude ver, me parecieron que eran la mejor opción y a partir de ahí, Patricio Alvarado, que fue el director de casting, empezó un proceso de ensayos muy largo con los actores. Después el personaje de Edgardo, desde el momento que lo escribí pensaba en Germán Palacios. Incluso lo puse en la carpeta cuando gané el concurso de ópera prima. Y nada, también fue particular, porque bueno, llegué a hablar con él y yo tenía una fecha de rodaje y justo Germán tenía ya comprometido una obra de teatro para hacer. Y bueno, finalmente la obra se levantó y Germán pudo venir, lo cual para mí fue un sueño poder trabajar con él. Y con él, bueno, el proceso llegó con muchas propuestas para el personaje, las cuales yo al principio tenía bastantes dudas al respecto. Pero bueno, decidí seguirlo, creo que fue una buena decisión y todos los aportes que dio Germán fueron altamente positivos para el personaje y creo que la película fue otra a partir de eso. Así que agradezco a todos los que la puedan ver y cualquier comentario que me quieran hacer, bienvenido sea. Y soy todo y dos para recibir lo que al público le pasa con esta historia que, bueno, me costó tanto tiempo y es tan particular para mí. ¡Vamos! No, hijos.